Reitero, uno entiende a los familiares, están pasando un momento muy difícil, tienen temor que los chicos vuelvan a sus casas, que de allí vuelvan a escaparse, que vuelvan a tener contacto con la droga. Esto es lo que piensan los familiares, por eso quieren que siga esta institución. Pero ya estamos con el doctor Pablo Fernández Pereira y vamos a repasar. Hay 60 escuchas que comprometen a más de 16 personas. Van a detener a... Faltan dos. Dos personas. Dos personas. Eso por un lado, hay 60 escuchas, pero además hay 10 denuncias concretas. Ahora, esto involucra a una banda, a una cantidad de personas, como recién decíamos. Por eso la primer carátula, la primera acusación es la asociación ilícita. Exactamente. Bueno, acá tenés, dividió los roles, el director general, la administradora, la encargada, el director de la quinta en Varela, el director de la quinta en Córdoba, el director de la quinta otra en Varela, el director de quintas de elección de vida, y acá tenemos al Teto Medina. El Teto Medina se dedicaba al marketing, marketing, publicidad y prensa de toda la organización. Después tenemos al coordinadores, socios fundadores, ex administradoras, coordinadores. Bueno, este... Doctor, usted que sabe de esto, ¿se puede decir el apellido del que sería el jefe? Por ahora no, porque como está en secreto... A ver, la causa involucra a menores, hay menores involucrados, entonces entra en un secreto de sumario absoluto. Absoluto. Entonces nosotros, como medio de comunicación, tenemos la obligación de... No, tenemos que respetar. ...mantener cuanto menos la identificación posible de todas las personas. Según la denuncia, Pablo, según la denuncia, la participación de Teto Medina es fundamental porque utilizaba su fama, según la denuncia, utilizaba su fama, una cara conocida, para justamente convocar más gente para que ingresaran más chicos para el tratamiento. Pero además, según lo que me dijeron los investigadores, en una de las escuchas, o en un par de escuchas, el director general se refiere a él como mi hombre de confianza, como un soldado, digamos, la mano derecha. Entonces iba y realizaba tareas encomendadas por el director general. ¿Manejo de dinero? Entre otras cosas. Podría ser, podría ser, entre otras cosas. Acá hay una pregunta. La primera pregunta es, ¿se cobraba por el trabajo de mueblería que realizaban los internos? ¿Y si se cobraba ese dinero, a dónde iba? ¿Dónde iba? Bueno, te pueden llegar a decir alimentos para los chicos, te pueden decir, había chicos que estudiaban. Hay denuncias que no lo alimentaban. No, no, pero por eso, no, 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 no. Yo te digo lo que pueden llegar, la defensa, para dónde puede ir. Bueno, con esto nos sosteníamos porque no recibíamos, también con signo de interrogación, recibían apoyo del Estado. ¿Y cómo los convocan? A ver, lo que me dijeron es que no está habilitada. Por eso, entonces no podían recibir fondos del Estado. Además, cuando, ¿cuál era la promesa? La promesa era que si se ponían a trabajar y hacían estos trabajos, cuando salían, cuando los externaban, tenían un puesto laboral. Claro. Entre otras promesas. Pero además, hay, hay kioscos adentro de los lugares donde decían que las familias dejaban dinero y no le daban lo que compraban. Los chicos no recibían, claro. Todo esto está en el plano de la investigación. Aguantame un segundo. Sí, por favor. Ahora seguimos, ahora seguimos, porque vamos a ver imágenes que tienen que ver con los allanamientos, y entonces vamos a hablar qué encontraron. A ver, estas son las imágenes de cuando llegan a una de las tantos lugares donde vivían las personas detenidas, los que manejaban estas granjas, vamos a decirles clandestinas porque no tenían autorización por parte del Estado. Ingresaban y ¿con qué se encontraban, Pablo? Se encontraban, mira, en algunos, en el domicilio del Teto Medina encontraron cinco celulares, un pendrive, una videocámara y un certificado que lo habilitaba como terapeuta en adicciones. Sí. ¿Armas? Esto en uno de los allanamientos. No identificaron cuál de ellos, no en el de Teto. Bueno, vos te acordás, Pablo, que el 19 de junio del 19, cuando se produce un allanamiento por una denuncia de violencia de género, etcétera, etcétera, encuentran en la casa, en el departamento del Teto, ahí se encuentran armas que no estaban autorizadas a ser portadas. Pero además, respecto de este procedimiento, Esteban, hay una segunda detención que realiza Policía Federal que es una terapeuta. Y aparentemente es la única terapeuta de todo el grupo. Entonces también hay una cuestión de medicación. Pero él no era operador socioterapéutico y no motivaba a los chicos. Sí, pero no, esto es una psicóloga. Ah, 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 ah. Pero hay un tema de medicación, ¿qué atención por qué está esta causa que está caratulada? Esperen, esto es muy grave. Asociación ilícita en concurso real con reducción a la servidumbre, trabajos forzados y abandono de personas. Todo un concurso real entre sí. Lo que le quiero decir es que si no se abre a suministro de medicamentos... Esto es gravísimo. Suministro de medicamentos cuando la gente no está autorizada. Sí, o sea, no hay médicos. Porque aparentemente puede pasar, puede pasar que hayan medicado. Bien, aguantame un segundito. Únicamente puede medicar un psiquiatra, ¿no es cierto? Así que una psicóloga no tiene posibilidades, la licenciada no tiene posibilidades en medicar. Pero vamos a ver qué decía el fiscal. Son denuncias de propias víctimas que salieron de acá en el transcurso de los últimos seis meses. Son alrededor de diez víctimas que, digamos, no les voy a contar lo que relataron, pero tienen que ver con este contexto de reducción a la servidumbre, trabajo forzoso, medicación no controlada que se les daba a algunos, no a todos, obviamente que depende de la patología que tenían, era el tratamiento que tenían. Y, bueno, el tema de la ganancia económica. Por esto, digamos, por lo que hacían trabajar y no le pagaban, y que además a la familia algunos le pedían una cuota. No solamente se corrobora con los testimonios de propias víctimas que pasaron por acá, sino durante 45 días de escuchas telefónicas que se llevaron a cabo y donde terminan. Bueno, tengamos en cuenta que estamos hablando de una patología que arrasa a la comunidad, donde los recursos simbólicos y donde la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la familia y los chicos llevan a que uno quiera dejar a su hijo o a su hermano en un lugar donde cree que está siendo rehabilitado y donde, bueno, lamentablemente... ¿Cómo están los chicos? La situación que nosotros encontramos es que trabajan mucho con la culpa y donde los chicos los desubjetivizan como personas para poder arrasarlos y... ¡Se lucran por la vulnerabilidad! Lo que dice el fiscal es muy interesante porque, vuelvo a reiterar, se trata de un problema sumamente complejo cuando estamos hablando de una adicción, de chicos que los encuentran en la calle tirados casi al borde de la muerte y de pronto los familiares encuentran un lugar para llevarlos y ellos creen, por lo menos lo están diciendo allí, ellos creen que son bien atendidos, que son bien cuidados. Pero claro, como decíamos recién con Pablo, hay denuncias, hay 60 escuchas y vos sabés que me han contado... A ver, me lo tenés que confirmar. Me han contado que, claro, para ingresar a las granjas tenés que pagar una cuota de ingresos de 100.000 pesos. De 100.000 pesos depende con el auto que cayeras. Ah, ah. Si vos llegás con un auto alemán importado, era un poco más de 100.000 pesos. 35.000. Si vos llegás con una motocicleta de fabricación nacional, cóbrale tanto. Quiero destacar el trabajo de delitos complejos y trata de personas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de cibercrimen de la Policía Federal Argentina que en conjunto llevaron adelante todo el desarrollo de la investigación y las detenciones de esta banda. Y lo quiero subrayar porque, como decía el fiscal, y lo que estabas sosteniendo vos, es un delito delicado. Muy delicado, muy delicado. Lo han tratado con un profesionalismo. Y por eso digo, ojo, porque yo también entiendo la posición de los familiares, porque se trata realmente de las adicciones muy complejas. Un tema muy... Gracias, Pablo.